Bueno, y estás a tiempo, entra y vota ahora en TelemundoPR.com por tus favoritos. Aquí está el dúo de Gabriel y Adrián. Ellos son los número uno. Aquí está la participante número dos, Yari Marfou. Puedes votar por ella a través de TelemundoPR.com. Y cerrando la ronda, John Montañez. Él es el número tres en TelemundoPR.com. Aquí en Puerto Rico, Gana, buscamos hacer lo posible cuando alguien está mal en nuestra gente para que ustedes mismos puedan ayudar. Y este es el caso de Erialis Rivera Pérez, que como la ven es una niña de dos añitos, que tiene leucemia linfoblástica aguda. Los resultados de las pruebas han reflejado que esta enfermedad ha afectado su cerebro. Y es por esto que necesita plaquetas para recibir su tratamiento de quimioterapia a través de punción lumbar. Por falta de las plaquetas, no ha podido recibir el tratamiento que necesita para combatir la enfermedad. Así que para cualquier donación de plaqueta, para hacer su donación, puede llamar al banco de sangre del centro médico. El número que está en pantalla, el 787-777-3844. Miren Erialis, una niña de tan solo dos añitos que está sufriendo esta enfermedad y necesita de su ayuda para conseguir esas plaquetas. Así que a medida que sea posible, llama para que tenga esa información y puedas acudir al centro médico y hacer tu donación de plaquetas. De nuevo, el número que está en pantalla, 787-777-3844. Esto es Puerto Rico Gana, no te vayas, que venimos rápido.